Queridos amigos, hoy vamos a tocar un tema que realmente es preocupante, que es el tema de aquellos urologos que dan para tomar Viagra y dan para tomar Dapoxetina o Certralina como un combo, un combo para la eyaculación precoz. Nada peor se puede dar, es directamente muy peligroso que una persona que sufre de eyaculación precoz esté tomando el Viagra, porque el Viagra al contrario, apresura la eyaculación y el hecho de que mantiene el miembro duro después de la eyaculación hace que la persona se acostumbre permanentemente a eyacular precozmente. Grave en cierto en la cabeza, el Viagra está contraindicado en eyaculación precoz. También el famoso Dapoxetina, Prigili o Certralina es un remedio recaptador de serotonina. Muchos urologos lo dan junto, Viagra y Prigili. Esto es directamente y totalmente contraproducente para la eyaculación precoz. Recomiendo a todos mis amigos que están viendo este video que de ninguna manera acepten la posibilidad de tomar Viagra o Certralina o Dapoxetina porque la Dapoxetina baja el deseo sexual, daña el esperma, quita las ganas de tener relaciones. Es algo que verdaderamente no tiene valor en la eyaculación precoz, porque nada enseña y te obliga permanentemente a tener que ir al mostrador de la farmacia antes de tener relaciones sexuales, tomar una pastilla antes de tener relaciones sexuales. La eyaculación precoz no se cura como un resfrío, no se cura como una gripe, no se cura como una infección. No es cuestión de dar una pastilla y ya está, te curaste o diez pastillas. La única forma de curar la eyaculación precoz es a través del método tántrico del control de la respiración ayudado posiblemente por poderosos remedios homeopáticos.